No se piensa en el delante cuando está en la nieve Deja que pase un momento y volveremos a quererlo No se piensa en el delante cuando está en la nieve No se piensa en el delante cuando está en la nieve No se piensa en el delante cuando está en la nieve No se piensa en el delante cuando está en la nieve No se piensa en el delante cuando está en la nieve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!